Buenas tardes A nombre del Tecnológico de Monterrey reciben la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Prueba del Ácido, evento que forma parte de las quintas jornadas de detectives y astronautas en el marco del programa cultural de la XXI Feria Internacional del Libro Monterrey 2011. Para esta presentación del libro tenemos el honor de contar con la presencia de su autor, Elmer Mendoza, lo acompaña también el escritor Félix Treviño. Elmer Mendoza nació en Culiacán, Sinaloa, en 1949. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como formador de novelistas, coordina siete grupos de varias ciudades del país. De 1978 a 1999 publicó cinco o menos de cuentos y dos de crónicas. En 1999 su primera novela. Un asesino solitario que de inmediato le situó a juicio de Frederico Campbell como el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país. Con el amante de Hannity Joplin obtuvo el décimo séptimo premio nacional de literatura José Fuentes Mares y con el efecto tequila fue finalista en 2005 del premio Dashiell Hammett. En 2006 apareció su cuarta novela, Cobras lo Caro. Arturus Pérez Revert dice de él que es mi amigo y mi maestro. La reina del sur nació de las cantinas, del narco corrido y de sus novelas. Balas de plata, merecedora por unanimidad del tercer premio de todos estos editores de novela, lo consideró como escritor de primerísima fila en el panorama de la novela hispánica. Félix Treviño es escritor regiomontano y licenciado en letras españolas por el TEC de Monterrey. Su obra ha sido publicada en diversas revistas y suplementos culturales de México, Estados Unidos y Europa. Ha ganado, entre otros reconocimientos, la beca del Centro de Escritorios de Nuevo León. A continuación, cedo la palabra a Félix Treviño. Un aplauso por favor. Muchas gracias, especialmente a Elmer por honrarnos con su presencia. No es como un escritor de la talla de Elmer y además una persona tan accesible como él. Y pues a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. La novela negra o Hardball, como la definió Raymond Chandler en El Simple Arte de Matar, publicado en 1950, es la novela que muestra el mundo profesional del crimen. Esta debe su nombre a dos factores principales que estaba discutiendo con él. El primero es que originalmente fue publicada en la revista Black Mask de Estados Unidos y en la colección Serie Negra o Serré Noir de la editorial francesa Gallemar. El segundo, obviamente, es por los ambientes oscuros que se construyen en dicho género. Y bueno, este término está intrínsecamente relacionado con el tipo de novela policíaca en la que la resolución del misterio no es el objetivo principal y que es comúnmente bastante violenta. Una novela por demás cruda. Además en ella, las divisiones entre el bien y el mal se difuminan y la mayor parte de los protagonistas son individuos derrotados en decadencia que buscan encontrar la verdad o por lo menos algún ápice de ella y que están impulsados por diversos catalizadores que varían dependiendo el referente cultural del personaje o la sociedad donde se desenvuelve. Así, la novela La Prueba del Ácido, de Elmer Mendoza, se presenta como una solista en el concierto de la novela contemporánea. Despojada de los clichés establecidos por los programas televisivos en torno a las tramas policíacas, pero enriquecida con lenguajes ajenos a los considerados propiamente literarios, esta obra brinda una perspectiva crítica de los temas cancerígenos del México de todos los tiempos, narcotráfico, corrupción, políticos deficientes, etc. Todo esto es plasmado mediante un hábil uso del lenguaje y a través de personajes entrañables o detestables para el lector. Me gustaría leer un poco la sinopsis que está atrás del libro de Elmer, para que para los que no han tenido la oportunidad de debitarse con esta obra, pues sepan un poquito a qué nos vamos a estar refiriendo. La Prueba del Ácido. Vuelve Edgar, el zurdo Mendieta. Ahora lo han comisionado para investigar el asesinato de la bailarina de Tébol, Mayra Carval de Melo, a quien nunca vio bailar, pero de quien se descubre enamorado. La pesquisa lo obligará a penetrar en el mundo del narco, que responde a la guerra que el gobierno le ha declarado. Tendrá contacto con políticos que invierten en giros negros, con el boxeo y con un campo de caza donde el padre del presidente de Estados Unidos acaba de sufrir un atentado. El zurdo, atormentado por sus demonios interiores y gris Toledo, inmersa en una severa crisis personal, vivirá los peores días de su vida. Se enfrentarán con el FBI, con el contrabando de armas, con un coleccionista de trozos de guitarras de rockeros y con un pasado que no deja en paz al zurdo. El país es un polvorín y la infalible Samantha Valdés, ahora convertida en jefa del cartel del Pacífico, se reencuentra con el zurdo. Y parece que ya no lo detesta tanto. En este rompecabezas, Mendieta reconoce que está ante un caso perdido. Sin embargo, con el reacomodo de las fuerzas del poder, vislumbrará la resolución del asesinato de Elmer. Y bueno, me parece importante, antes de comenzar a hablar con Elmer, mencionarles que, bueno, desde El asesino solitario, la primera novela de Elmer, está presente el tema de la violencia. Él siempre retrata de forma cruda este tema, y se presenta como una línea discursiva en las obras que le siguen. Y bueno, lo importante de esto, además, claro, de ser un espejo estentaliano a través del cual el lector puede reconocerse y reconocer su entorno inmediato, es que muestra una violencia que no creíamos posible en Monterrey. Entonces, de alguna forma, y algunos críticos ya lo han dicho, Elmer se adelanta, o se nos adelantó, a lo que está pasando ahorita en Monterrey. Y bueno, me gustaría que Elmer nos platicara un poquito de sus orígenes, de cómo las experiencias que él ha tenido en su infancia, en Sinaloa, y experiencias posteriores en su adolescencia y en toda su vida, pues cómo las aterriza, se le va a dar de este modo literario. Gracias, gracias, gracias de que está acá. Quizá no tiene tanto que ver, yo vivo en una ciudad que era la más famosa en lo que tenía que ver con asuntos del narcotráfico industrial, porque en Culiacán habían nacido los más famosos, desde los años cuarenta del siglo pasado. Y eso había, flotaban leyendas, historias, mitos, sobre todo los personajes, y luego también música, y se detectaban, digamos, en más o menos de los, desde que yo tengo conciencia, de los sesentas hasta los noventas, más o menos, como de esas acciones muy extrañas, que de vez en cuando en un restaurante alguien había pagado la cuenta de todos, que habían matado a un tipo que nos caía gordo porque era muy abulsón, o que en una esquina muy transitada habían matado a un policía que era, que decían que estaba coludido por la mafia, o que había militares que de igual había llegado las gentes de un narco famoso con dos camionetas en las novenas horas militares y había dicho, a ver, andan hablando que no van a acabar con nosotros, queremos que salgan, porque no salían. Es decir, había flotado como todo eso, entonces, si algunos eran hechos reales, lo que hacían era como crear un ámbito. Bueno, yo crecí en ese ámbito, pero nunca, digamos, sufrimos agresión, yo jamás me acuerdo haber visto balaceras o cadáveres o que empistolados esos que quítate, o que alguien atravesara un auto, de eso era más o menos normal, pero eso lo hacíamos nosotros también, que podíamos jugar una carrera por una calle porque no se debía y entonces uno te hacía loco, como la vida normal. Creo que ya en los noventas hay un poco más de violencia.